Y buenas a todos familia, hace muchísimo tiempo que no veo ninguna cosilla de Venezuela y eso tiene que cambiar Así que vamos a ver un freestyle, un vídeo que se titula Freestyle, Cypher, Biancucci, Misionero, Franco del Área, Tau Pai Pai, Low Tea, Trevor, Lancer, Lirical Entiendo que esto es del entorno de raps y groserías Vamos a ver a nuestros camaradas aquí, el padrino del freestyle venezolano siempre, sí señor Vamos allá Como en este lugar, letras nueve Santo ya acostumbrado a la temática Pero domino por supuesto matemáticamente O que le meto al tempo Ya tú sabes, a lo mío lo contemplo Bienvenido, este es mi templo Así mismo no existen argumentos para portarse mal Para salir de la frecuencia Todos aquí dominan esa ciencia Es la fiesta de la calle en la que nosotros habita Puro sanzi, dinamita Lo que vomitan sobre el instrumental Es como las masatres de lanzar lirical Así que cachai los míos Que el que se meta con nosotros se meten en un lío Llegan a la quinta de Argentina Ve como esto es así, paliza, propina Como si es una guillotina Lo que pasa es la revolución ¿Y opinas? Oh, venga, tengo el flow Donde yo me paro, armo el show Soy el más viejo, pero mira soy yo Bienvenido a la casa de los buitres Me siento en una clase y estoy en el primer cupite Tengo la clase del maestro Hater, pírense que los detesto Ok, tomen ya su puesto Que para competir con nosotros no hay presupuesto Por supuesto somos los más caros No vengas de a mí diciéndome estos cuentos raros He movido, me han hecho mover el cuello y me he hecho daño Dios, que guapo hermano Que ambiente de cypher, que ambientazo No hay cuentos ni inventos Si vienen con algún tipo de cosas de estas lo siento Porque lo que es lo más candela Es el underground en Venezuela Lo que nadie ve no está monetizado Lo que no está en internet, lo que no has mirado Si has llegado a tus oídos Ya tú sabes convenido por tu pueblo Yo era una pospola mientras me tomo esta cola Tras mientras me hagan una piola y sentirme muy despiola Tú sabes que quiero comprarme un Corolla Hermano, no me la paso con mamá bola Ni ni con mamá bola Porque no ando con huevones ¿Por qué? Porque tengo muchos más razones Y bueno, tú sabes que no juega Porque si te la pasas con los malos, no me pega Voy yo, juega última, no quiero posiciones El turno es para las nuevas generaciones Disculpen todas mis opiniones Que la hacen todos ustedes sus expresiones Me gusta cuando estamos en reuniones Como todo el mundo rapea, tiene ideas y son matones Lo que más vale en la vida son las acciones Yo están contigo hasta que suenan las municiones Hermano, mejor que se posicionen Que yo pongo el pecho por los míos Para que los demás accionen Si quieren que se me detone Que nosotros sabemos de calle La calle es de nosotros No queremos más sermones Ni salmos Que cuando yo rapeo Saben que no me salvo Si quieren poco dira Se me pira mis cargos Que la estoy partiendo Va al estilo de Ronaldo Tomando Ronaldo amargo Pa' que sepa El rap te escuches Checa, Checa Esto es el rap del bueno Lanza, el dirichar, letra Venezuela, Pau La tierra de la jarepa La tierra de la jarepa La tierra de la jarepa De la marihuana El perico Y de las muñecas No, 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 no Se operan las tetas La marihuana aquí No te das a queca Madre diablo Aquí encuentras de todo Incluso las flores Aquí encuentras cualquier tipo de vicio Dime cuál tú quieres Que te lo yo busco un vicio Rápidamente desde el principio Ay El más vicio tengo De entrar en este lugar Muchas gracias a las personas Por escuchar Hace tiempo que no entro en el cypher Pero solamente estoy entrando Un corazón para que sape Mejor que nadie No, señor, no es competencia Mi lírica se conecta con la gente Y es evidente Seguramente puedo caer en el equilibrio Agradezco a Dios por estar En el borde del peligro Muchas veces me salvó la oración de mamá Y ahora estoy en Venezuela, en Caracas Tirando rap Con los pibes que se enganchan Somos los que hace tiempo Con la ropa ancha El freestyle no se mancha Somos los que estamos haciendo freestyle De verdad girando líricas de hacha Enganchamos como vikingo Sigo siendo el con la barba grande El que te dice no me rindo Siempre las personas vamos un round más ¿En dónde estás? Estoy buscando la paz ¡Pas, pas, pas! Ya tú sabes Yo la rimo al mingo Como dice el misio en trompo Tal cual un vikingo A.k.a. la máquina De lunes al domingo Siempre cuando ladra Todo el mundo grita bingo A.k.a. la máquina Y en la carretera un tuingo A.k.a. la máquina Es para el otro mami Rápido te sigo De cualquier manera Llegate que yo la brindo No te me asustes papi Que yo no me tiro Dando activo Descargándola Siempre soltando rimas Y me ampliola Enrolate una vez Y llámate a Fabiola Que llegue pa'l combo y que empiece a mover la cola Otra vez aquí en el join Siempre descargándola y prendiendo el join Ya tú la conoces, ya tú sabes, aquí el bad boy Descargándola de nuevo y destruyendo a los dos No me ha chanto cuando hablo Creo en Dios, aunque en la tierra mande el día ¡Ah, loco! ¡Qué mal, qué 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 mal Ah, la, perdona, eh No sé si tú escuchas esta parte otra vez, bro Biancucci, papá Es Biancucci, ¿verdad? Me estoy equivocando Aquí, aquí, aquí No me ha chanto cuando hablo No creo en Dios, aunque en la tierra mande el día ¡Diablo! ¡Bru, brr! Mientras el cocotea Me reúno y no me quedo Debajo del agua como loco hace un torpego Esto son palabras que aquí se convierte en fuego Él pega autoestima aunque lo confundan conmigo ¡Bru, brr! ¡Bru, brr! ¡Bru, brr! ¡Bru, brr! En la tierra en la que nací Pistolas hechas de skill Todo el mundo anda preguntando por ahí Me inspiré de tu país Mentira, mamá huevo No rapearas así ¡Bru, brr! 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 Gracias, gracias por ahí Hermano, vaya, vaya, vaya Vaya, vaya locura Fuck Luego la gente se pregunta, tío ¿Por qué Venezuela es tan apoyada a nivel internacional por Latinoamérica? De verdad, o sea, es una lastimísima Porque es que siempre digo lo mismo Pero si Venezuela tuviera FMS, loco Podría ser perfectamente de las mejores Hay un trocito más por aquí de vista, eh Ah, no, que es lo mismo Vale, 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 vale Pues nada, chicos, aquí lo tenéis Este pedazo de freestyle, hermano Está en el canal de LaCruz10 Freestyle, Seifer, Biancucci, Misionero, Franco Velaria, TapayPay, Louty, Trebo, Lanzerirical Aunque Louty no lo he visto No lo he visto rapear Pero sí que estaba ahí Chicos, increíble Viva Venezuela Amor eterno para Venezuela Y siempre estaremos apoyando Dándole el amor que merecen Un saludo, Guareta Hoy, 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 hoy Gracias.